La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella te invita a caminar porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Cuando saliste, Señor, al frente de tu pueblo y le abriste el camino a través del desierto, la tierra se estremeció y hasta los cielos se fundieron. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con el Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística, quienes están presentes y quienes nos siguen a través de la emisora Radio Natividad. Acerquémonos con gozo pascual a este misterio de nuestra fe. Por eso, en un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Comentamos en esta Eucaristía el eterno descanso de las almas del Padre Stephen Harney, Miguel Ángel Soto, Ana Hilda de Gómez, Jesús Javier Chacón, María del Carmen Ramírez, por la salud de todos los enfermos, especialmente de la recuperación del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban, del Padre Víctor Quintero, por todos los sacerdotes y familias del mundo, por todas las personas enfermas, por la pronta recuperación de Lourdes Teresa. Y en un momento de silencio, confiados en el Señor, ponemos delante de su altar, quienes nos siguen a través de la radio también, la intención de nuestro corazón. Oremos. Concédenos, Padre misericordioso, que veamos fructificar en nuestra vida las gracias recibidas durante esta Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios los exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todos sus congojas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra Pertenece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Dios da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio Certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo Y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero él Pero el que es rebelde al Hijo No verá la vida Porque la cólera divina Perdura en contra de él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Se pueden sentar un momento Hemos venido escuchando Queridos hermanos Durante estos días El diálogo entre Jesús y Nicodemo Nicodemo fue ese fariseo Que creyó en Jesús A veces cuando nosotros Escuchamos la palabra fariseo Inmediatamente la relacionamos Como con un término que indica Alguna persona malvada Pero también en medio de los fariseos Había gente buena Uno de ellos se llamaba Nicodemo Que se dejó Inspirar por Jesús Y creyó en Jesús Y en el diálogo que Jesús Tiene con Nicodemo Le insiste Hay que nacer del agua Y del espíritu Y Nicodemo Le pregunta ¿Cómo puede ser esto? Jesús Entonces comienza A hablarle de todas las cosas divinas En el Evangelio de hoy Jesús Jesús le está hablando Del misterio de la Santísima Trinidad Le está hablando Del misterio de Dios Aquel a quien Dios envió Habla las palabras de Dios Le está explicando A Nicodemo Que Jesús Ha sido enviado por el Padre La primera persona De la Santísima Trinidad Y él puede hablar Las palabras de Dios Porque Dios Dice el Evangelio hoy Le ha concedido Sin medida Su Espíritu Es decir El Espíritu Santo Es un texto Profundo De los capítulos Primeros Del Evangelio De San Juan Que vale siempre la pena Tomar Y releer En el Evangelio de ayer Y en el de hoy Juan no hace otra cosa Sino recordarnos El amor de Dios Hacia los hombres En la oración En la oración colecta De esta Eucaristía Nosotros decíamos Concédenos Señor Conocer Los frutos De estas fiestas Pascuales La Pascua Es el paso Del Señor En nuestras vidas La Pascua Es la resurrección Del Hijo de Dios ¿Cuáles son los frutos De la Pascua Del Señor En nosotros? ¿Cuáles son los frutos De ese amor de Dios Que hoy En este Evangelio Tan profundo Tomado de San Juan Se intercambian Con las palabras De Jesús Y Nicodemo Que había ido a encontrar A Jesús en la noche El que cree en el Hijo Tiene vida Y vida eterna Pero el que es rebelde Al Hijo No verá la vida Porque la cólera divina Perdura contra él Perdura contra él Y Y Gracias. ¿Nos ponemos de pie? Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, nuestras intenciones. Pidamos por toda la Iglesia, para que permanezcamos fieles al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor, por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el progreso espiritual y material de todos los pueblos, especialmente por el progreso del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor, por los que sufren, por los necesitados, por los que han pedido oración, para que el Señor les reconforte en medio de sus enfermedades, de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor, por todas las familias, para que Él las conserve en la unidad y en la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de la fe en nuestros corazones, de las obras de caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los bienhechores, especialmente por todos los bienhechores de nuestro seminario santo Tomás de Aquino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de las almas que hemos encomendado en esta Eucaristía, y por las almas de los fieles difuntos, de quienes nos siguen a través de la radio, concédeles el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna, que sus almas descansen en paz. Amén. En un momento delante del altar de Dios, colocamos con fe nuestra intención. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad y misericordia, las súplicas que llenos de confianza te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar y presentamos las ofrendas de pan y vino. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. Amar los unos a los otros, lo mismo que Dios amó. Oren hermanos, oren hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la valencia y gloria de su nombre, para los de todos los santos iglesios. Acepta Señor las ofrendas que te presentamos, y purifica nuestros corazones, para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Vemos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su nombre murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y que encomendamos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Quienes nos siguen a través de la radio, nos unimos con la comunión espiritual. Amén. 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 Amo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual, en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor resucitado, puedes ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes. Jesús, fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.